Antes de empezar este vídeo os quiero recordar que hay un sorteo activo en Twitter y en Youtube hasta el día 19 de julio, 19 del 7. Así que si queréis participar os dejo el link en la descripción, es muy fácil, solo tenéis que seguir los pasos en Game.io, que básicamente es responder a unas preguntas para conseguir puntos extra, seguidme en Twitter, dar retweet al tweet, seguidme en Youtube y seguidme en Twitch, es muy simple como vais a ver aquí y es totalmente gratuito, así que nada, si os apetece la montura de 25€ en WorldWagcraft, apuntaros. Hola muy buenas chicos y bienvenidos a otro nuevo vídeo, hace tiempo que no subía de la serie esta de los retos. Y nada, como ya habéis visto ha salido un reto otra vez extraño porque ya sabéis que esto es aleatorio y no sé por qué. Tengo la mala suerte, la bendita suerte, de que os toca un reto muy fácil o os toca un reto muy difícil. Y en este caso con un feral que no podemos aturdir y cortar va a ser bastante difícil, ¿vale? Bueno, nos ha tocado con el feral, ¿vale? que hace tiempo que no lo uso, así que va a ser un poquito complicadete por ese lado, pero bueno, creo que va a ser divertido y con unos pequeños cambios respecto a los retos, ¿vale? Como ya sabíais, os estuve hablando en el anterior vídeo, que este reto, pues, o sea, estos retos se hacen en una VG y en otra VG más, perdonad que tengo un poco de gas en la garante de más, ahí es lo que tiene a ver, me tienen que comer. Y bueno, lo que decía, que hacía siempre dos VGs porque una resultaba muy poco y siempre en la segunda VG no se contaba nada los retos, ¿no? Pues esta vez voy a hacer algo, bueno, vamos a hacer algo distinto y es que se van a hacer dos VGs y las dos VGs cuentan, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si gano la primera VG y pierdo la segunda, tengo que contarme una vez como derrota para sumarlo al... Aquí arriba, al tema de... para el sorteo de oro, ¿vale? Y si pierdo las dos veces, pues se da las dos veces, ¿vale? O sea, que es como si fueran, con la misma condición y regla que tenemos, dos veces el reto, ¿vale? En fin, no puedo llevar kicks ni aturdimentos con el... con el Feral, así que nos vamos a quitar talentos que nos puedan jugar un poco con esto Y vamos a ver qué tal se nos da, porque, bueno, un Feral sin aturdimento ya sabéis que es bastante complicado Aparte de eso, ya habéis visto en la intro, supongo, estoy haciendo un sorteo, ¿vale? Así que os recomiendo participar porque no perdáis nada Y ya si veis mis vídeos, pues, bueno, es como un regalo que os hago, ¿vale? Así que nada, os dejo de adquisición el link al... al sorteo de Twitter Y desde Twitter también podéis ir directamente al sorteo normal Y... vamos a ir a VG Así, los cambios que me voy a hacer Voy a llevar build de VG, ¿vale? No voy a llevar incarnation porque no puedo meter aturdimiento con raque Porque ya sabéis que raque en sigilo aturd, ¿vale? Entonces no lo voy a poder llevar porque no puedo aturdir Así que no voy a llevar incarnation Voy a llevar moment of clarity y brutal slash para ver si puedo hacer daño a nadie Porque quiero hacer asesinatos Y yo creo que con esta build podría hacer bastante Luego, de nivel 60, da igual que lleve, no puedo llevar ninguno Porque el CC cuenta como stun, cuenta como... Interrupción también cuenta como empujón Y cuenta como raíces Así que da igual que lleve Me lo he sacado de la barra, no puedo usar ninguno Y tampoco puedo usar el amputar, por ejemplo Así que... Como veis, la barra que está encima de las habilidades Que es desde el 5 hasta el control E Lo tengo vacío enterito Y bueno, lo que quería decir Me voy a tener que quitar de aquí O sea, me voy a tener que quitar del salvaje momentum De talento pvp Porque hace que el TG Fury, que es la furia del tigre Se me inicie con el kick Entonces, lógicamente Me lo voy a tener que quitar Ojo, no se usa el feral Pero los talentos los lleva bien Lo que pasa es que me lo tengo que cambiar Y ir acostumbrando, ¿vale? La build normal del feral, ya sabéis que es con Saberzud Y incarnation y demás, es así Y bueno, como no puedo usar stuns y demás Si va a ser una BG a daño constante Pues me he puesto esto para Para hacer más daño en área, ¿vale? Nada más En fin Me voy a poner esto para ir más rápido con Con la travel form, supongo Aunque tampoco va a rentar mucho Yo creo que me voy a poner mejor la estampida Es decir, no tengo que cambiar de forma Y nada, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque va a ser bastante complicadete Luego no puedo llevar ninguno de todos los talentos Porque son CC Y bueno Espero que sean BGs fáciles, ¿vale? Porque ya tenemos casi 200.000 Bueno, ya tenemos 136.000 En el marcador Y joder Si perdemos la BG seguida Y da la casualidad que toca Los 50Ks que es el Lo tocho, ¿no? Lo tocho de perder Pues joder La hemos cagado, ¿no? Así que bueno Vamos a ver si no tenemos tan mala suerte hoy Vamos a ver que tal funciona lo de Las dos BGs Y nada, vamos a meter ya cola Ahora no tenemos Y bueno, ya estamos aquí Nos ha tocado garganta Que es una BG entre comillas fácil Tenemos solo un healer Y... Va a ser un poco Jodido, ¿vale? Porque bueno Por lo que estoy viendo En el equipo enemigo Tienen dos healers Tienen un tanque Y tienen DPS Que me van a estallar Así que... Un gran tarjeto A ver, ojo Así que no es un buen inicio, ¿vale? Por cierto Lo único que voy a poder aturdir Va a ser con el invisible Con el rey El raque Porque... Es que si no, no va a pegar El ferral, ¿vale? Y bueno Es lo único que voy a poder aturdir Desde el sigilo, ¿vale? Que es Porque el raque en sí Cuando está en sigilo Aturde Así que bueno Es lo único que voy a permitir, ¿vale? Porque si no... Si no... Es que... Literalmente Va a ser bastante jodido A ver Debería... Me podría hacer uno contra uno Por ejemplo A ese roque Que va a coger el rabiar Que no sé si llegaré Yo creo que no No, no llego ni de coña Pero el roque está por aquí, ¿eh? ¿Dónde? Pues no lo sé Yo creo que va a pegarle al SP Se va a pensar que el SP va a estar solo Y se va a llevar una sospesita Bueno ¿Eh? ¿La ha sacado? Sí Muy bien Hola Vaya suerte Bien Me quitan el... El mierda este Ese tiene la evasión Pero me da igual No, no te tienes cura, tío Vale El feral... El feral... Hostia, vaya hostia Ha pegado El feral pega bien, ¿no? Pero el problema Es que no me lleve las kills El daño lo va a tener, ¿vale? O sea, ya habéis visto que... Que el daño lo va a tener El problema es que Como me arriesguen mucho Me van a explotar Por cierto Este es un healer, ¿no? Sí Es un healer Es un healer que está Aparcando la bicicleta literalmente Vale Me tengo que tirar Me da suda Vamos a pegarle duro a este hombre Se tira PS Oh, el flag Me ha tirado Defensivos Por cierto Tengo... Tengo la mierda esta Que pega muchísimo Y no lo estoy usando, ¿eh? El talento este Del butaslas No puedo cortar Me he cortado ahora Me he tirado el wall Me he tirado el curo No puedo aturdir, tío Este se va a matar Vale, para tu casa Vale Ahora que muera Llevo un balance positivo, ¿eh? El feral pega Lo que no hay Puto escrito, ¿eh? No puedo cortar Qué bien Esto de no poder cortar Es un problema, ¿eh? Un problema Gordo, además ¿Me lo deben romper? No, no me están pegando Vale, creo que voy a hacer restar incluso No, no voy a poder Joder Qué asco de logs, tío Tengo una puta con encima No puedo cortar Lo siento, amigo Es lo que hay Se tira piedra La fair Se tira wall Muy bien Voy a morir aquí como una puta Voy y le muero Sí Pues nada Entre que nuestros giles Ha sido nuestros giles Que coge la bandera, creo No sé No me curo tampoco mucho Con el feral Porque no tenemos esa nación Se me olvidó Tirabilidades Como ya habéis visto No me he tirado, creo El puto eslas al principio El tiger fury Creo que no lo he tirado Las espinas tampoco Oh, aquí hay un labial Pero bueno Lo importante es que Que no muera más veces Que no muera más veces Que a veces he matado, ¿vale? Tiene que superar mis asesinatos A las muertes Ahora La cosa es Si me voy solo A lo mejor puedo cagarme a alguien No quiero hacer el panoriz A ver Pero Sí que me gustaría matar gente Si van todos juntos Buena suerte A lo mejor se queda bien Hay que estar solo Por ejemplo este Que se cree que va a hacerle mucho Vale, se ha estado teado Le toca a este Me tira blind Me tiene que tear Buah, esta es la gana hostia De las gordas Ahí está Nice Como pega el feral, ¿eh? En verdad pega Pega muchísimo ¿Por qué me ha tirado? ¿What? What the fuck Me ha tirado Bob Me dice Damn you, Gregson O sea, estoy destrozando Me está diciendo Que estoy destrozando Voy a poner el chat por aquí Para que lo veáis Porque me ha quedado Un poco Extrañado eso O sea, no tengo ni puta idea De cómo usar el feral Me está diciendo Que estoy destrozando En fin Oh, el tanque Invisible No puedo Night game No puedo cortar Hostia Me está dando mal pelo, ¿eh? Shadow mail No puedo ir Me va a dar por pelo este hombre Pero bueno No puedo sacarme ahí Ni de broma, ¿eh? Me van a reventar el culo No, no, déjame Teme el stealth Bueno, esos Están más muertos Mejor no acercarme ahí Ven aquí uno Buah, se ha tirado el reflect Bueno, me da igual Que se tire el reflect Ha tirado mucho daño Muérete Hola, me mide fea Vale Creo que me ha llevado la kill yo Sí 3-1 Vale, nice Vamos bien Pues es fácil el feral En verdad O sea No es muy complicado De pegar La cosa es que Tengo poca supervivencia No puedo aturdir Y encima no El healer no No sé dónde coño está Todo el rato Bueno Deberíamos pegarle al No es por nada, chicos Pero Habiendo un este Pegarle al Al healer, ¿no? Digo yo Pegarle al healer La ha metido Esto en kidney ¡Mueredura! Coño Ahí a tope Estoy super 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 bajo de vida Ese DH muere Ojo Ya también puedo morir Bueno Ese rogue muere Ok Ya le queda al warrior Debo usar más El El este Lo diré El brutal es Las más que el Que el dañado El Joder Lo diré No me sé bien El amputar creo que es O desrozar El que tengo el botón en 3 En inglés es red Porque claro Si lo llevo Será por algo Por no usarlo Mira El retiro este Que morir A lo mejor Me muero yo Mira Fíjate por donde Si voy a morir yo ¿Qué te parece? Buena idea Me voy a morir Me muero entre 3 Creo que podría cargarme Yo solo no tenía pompa En fin No pasa nada Voy 6-2 Creo que el reto Ahora mismo Está super aprobado Me va a sacar Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar No me pilla Nice A ver ¿Quién está aquí? El retri Que está medio muerto No tiene anitas ahora Ah se ha tirado Que bien No Defear En serio Bueno Me voy a morir Pero de manera basta Nada más Muérete Muérete Me llevo el kill Oh Dios mío No me lo creo No me lleva el kill ¿Cómo que no me ha llevado el kill? Si pone que me lo he cargado Ah vale Ahora si me cuenta el kill Vale 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 Me ha asustado Digo what ¿Por qué no me ha contado el kill? 7-3 Joder digo Pero si es que He visto como se moría con mi dot ¿Qué coño tío? No sé Que pasan cosas raras Pasan cosas muy raras A veces en el WoW Pero que muy raras Vale Ahí está el retri de nuevo Y el log Que van juntos Hasta el infinito Y más allá Por lo que veo Los dos son normales Por decirlo de algún modo Porque han hecho Parecen marido y mujer Todos el día juntos Y creo que solo No voy a poder con ellos Ni de broma Vale No están solos Que hay un hunter también Madre mía Me ha explotado Vamos a ir de aquí Que llevo un 7-3 Y la cosa se podría complicar Aún así Mira si que están juntitos Están juntitos Hasta el fin Los tiempos Míralo Míralo Sí sí Con la montura de la rata Como buena rata Nos van a separar En la vida Tío Aquí hay un compañero mío Quizás Sí, aquí hay un compañero Buah, chaval Ahí os tienen más Creo No, no Ven, killer Ven, killer No tengas miedo Van todos a atacar Van todos a atacar Así que yo también Os voy a defender Mejor dicho No creo que sin stuns Y sin kick Me voy a hacer un Buah, coño me lo hago Pero bueno Ahí te quedas amigo Sí, sí Me vas a meter stun Salomé del Hots Le he hecho un Salomé del Hots De De muy señor mío Me voy a ir No me jodas, tío Los putos rogues De verdad, eh Le había hecho Salomé Al primer Hots, tío Y de ahí me tienen que venir Otros dos rogues A pegarme Es que, de verdad Qué puto asco Es que Qué puto asco, tío Que me estoy haciendo Un contrabón Y de repente Me vienen dos normales No hay cosa Que más odie En el WoW en el PvP Que Qué coño Me está hablando Un amigo Me dice Ahora que eres famoso WTF Yo nunca he sido famoso Alfa Tío de VG Bueno, eso Es que Una cosa que más me repate Que Que Estás haciéndote Uno contra uno Estáis los dos bajos de vida Porque Yo en este caso No puedo usar stuns Y demás Y de repente Te abran Dos rogues Por la puta cara Y te maten Así De guay ¿Sabes? Es que Me da putosidad, tío Es que No hay cosa que más odie En mi vida A ver Estos Que tal Quizás remontamos Hasta la VG Si metemos bandera Ahora Y matamos al suyo Ganamos la VG ¿Vale? Porque que meta el último En el caso de empate Gana Entonces En este caso Ganamos Me mete Fear Tú tienes full sangrados Amigo Te vas a morir Por mucho que tengas Agilada ahora Me cago en Dios Me penas Venga, si ¿Algún stun más? Pregunto Mira, el red Antes su normal Otro stun Vamos, hostia Ahí No Bueno, me están reventando Chaval Ah, el red Y otra vez Enhorita Que bien Con giles curando Encima Estarás orgulloso Ay, señor ¿Por qué mis healers Siempre curan tan poco? Ah, encima se ha salido La VG Estamos sin healers Tío No sé si reír o llorar Estamos sin healers Llevo un 7-5 Ojo Ojo que tengo una muerte De distancia, eh No puedo morir más Solo me quedo una vez Para morir Si muero una vez más O sea, si muero dos veces El red está perdido Ahora mismo Y no quiero eso Me voy a curar Porque tengo Puto dots Del lock Que bien No puedo Cortarle Me cago en Dios No le baja la vida Que bien No le baja la vida Porque tienen healers Me muero Ya está No puedo morir más Qué cosa más desbalancea De verdad Es que entran dos healers A ellos No entra uno a nosotros Y se salve Encima tienen tanque Tío Para la bandera Es que no hay cosa Más asquerosa Que pueda pasarte en VG No hay cosa más asquerosa Y me libro De no haber perdido el reto Gracias a que quedan Tres segundos O sea Es desesperante Tío Las putas VG Y la alianza Llevará la segunda VG Es que la segunda Como la segunda sea Como esta No hay tanta suerte O sea Ya lo digo Que si no llego a tener la suerte De llevarme el último kill O sea el último golpe Es muchas veces Que están full dotados Y resulta que mi Dota Ha sido el último Apague Vámonos Bueno chicos Voy a aprovechar Este paroncillo Porque como voy a ir Haciendo sorteos Cada mes Y no es un 30 Sorteo activo siempre Pues aprovecho Y os cuento algo De mi vida ¿Vale? Por ejemplo En el sorteo que hay ahora mismo Activo Hay una pregunta Que es Por ejemplo La de ¿Quiénes son mis mejores dos amigos De la infancia? Y creo que nunca he hablado De ese tema Y bueno Yo creo que Interesa Bueno Me interesa Os aporta un poquito más de mí De mi infancia O de mi mismo Encuentro pequeño Así que bueno Siempre he tenido Pocos amigos Pero Ha habido dos amigos Siempre Que han sido Dos personas Que siempre han estado a mi lado Hemos estado juntos Siempre me han aceptado Como soy Que son unos mellizos Les llamamos los melliz Rubiales De ganada Que vinieron a vivir aquí Al pueblo Porque su padre era banquero Y los conozco desde Desde Parvulitos O la guardería Incluso creo que la guardería Y no he perdido Ha sido De las únicas personas Con las que no he perdido El contacto Incluso ahora Que tengo 22 años Así que bueno Cuando estoy haciendo suerte Y demás Y digo Voy a venir a pedir preguntas Y demás Que den puntos Y me he acordado de ellos Así que Yo creo que Se merecen Como una especie de homenaje Además Creo que veían mis vídeos No sé si lo seguían viendo o no Pokémon sí Sé que lo veían Pero bueno Estos mellizos Siempre 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 Han estado conmigo En todas las clases Del colegio En el instituto Nos separamos Porque si fueron a biología Yo seguí en tecnología ¿Vale? O sea Yo seguí en física Yo si fueron a biología O química Pero sí Hemos estado juntos En todas las clases Y como nunca Hemos repetido ninguno Porque ellos eran Super inteligentes Probaban con todo Con sus excelentes Yo probaba bien A lo largo Con la tabla y demás No repetimos ninguna vez Y fuimos juntos Hasta bachillerato Como os decía Siempre han sido unos colegas Que me han estado defendiendo Siempre han sido Gente Que siempre ha estado ahí Y que sigue estando Estoy hablando con ellos A ver si quedó este verano Que era el que tiene el pueblo Por el tema de vacaciones Y bueno Esta gente Se llaman Alejandro y Miguel Martínez Martín Son unos mellizos Que Que de pequeño Costaban mucho diferenciales Porque eran idénticos Por el tema De esos mellizos Cuando son Dos mellizos son muy pequeños Es muy difícil diferenciarlos Porque son muy parecidos No es como los gemelos Que los gemelos son Iguales siempre Pero en este caso Ellos siempre han sido Muy parecidos Hasta que fueron creciendo Y luego ya se fueron diferenciando Porque por ejemplo Alejandro era muy bajito Y Miguel era muy alto Pero bueno Siempre me he llevado Muy bien con ellos Siempre ha sido Mi mejor amigo Casi nunca no hemos peleado O nunca La verdad es que Se le echa mucho de menos ¿Vale? Llevo tiempo sin quedar con ellos Y demás Y cuando estaba haciendo Los cortes Me he acordado de De ellos se digo Hostia Voy a poner una pregunta Que tal Para reconocerlo ¿No? Y ya que quería también Como Activar la Mejorar la experiencia De los vídeos A los que he vuelto a Youtube Poniendo preguntas y respuestas Por los sorteos Pues Me he acordado de ellos Y nada Eso era que Mis dos mejores amigos De infancia Son Alejandro y Miguel Siempre Siempre Hemos hecho Todos juntos Absolutamente Todos Tenemos casi Básicamente Todos los mismos gustos Por ejemplo A Pokémon Jugamos muchísimo juntos Hablábamos Básicamente Éramos unos frikis Y Nos encantaba Por un certo A los tres Bueno A Miguel Más que a Alejandro Que Miguel era muy alto Miguel es más alto que yo Creo que mide casi dos metros Sin embargo Alejandro mide Uno Setenta Más o menos Y Además Será muy deportista Porque Son campeones De Sony De Campos De España Incluso De jóvenes Y La verdad Es que Esos son Mis dos mejores amigos De la infancia Creo que ha habido Gente de sorteo Que se ha confundido Y se cree que Mis dos mejores amigos Son del juego No Son gente de la infancia Que nunca he hablado de ello O sea que Que para lo que lo sepáis Y nada chicos Eso era La pregunta y respuesta rápida Bueno rápida Ha durado cuatro minutos Casi cinco Pero bueno Para que lo sepáis Si habéis visto el vídeo Pues ya habéis llegado Hasta este punto Pues ya tenéis unos puntos Detrás para el sorteo En fin chicos Os dejo con el vídeo Bueno Aquí estamos Nos ha salido ¿Cómo coño ha salido Se fuera? What? Nos ha salido Bueno No sé cómo se ha salido Aquí por el término Pero bueno Igual Nos ha salido Juego tormenta Tenemos tres healers Y un tanque Así que yo creo Que esto va a ser Bastante fácil Vale Olvidadlo ¿Vale? Quiero Que prestéis mucha atención A la parte inferior Derecha de la pantalla Tenemos tres healers Si Tenemos tres healers Pero Fijaros De un detalle Tienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dekas Frost Cinco Dekas Frost Pero ¿Qué cojones Es esto tío? Esto en la vida Me había pasado Yo estoy flipando Ahora mismo Pero flipando Muy fuertemente ¿Qué es esto? Cinco Dekas Frost No voy a hacer Ningún comentario Más al respecto Pero son Básicamente Cinco Dekas Frost Tres Brujos Y dos Guerreros No, perdón Tres guerreros O sea Por muchos Killers que tengamos Con lo que tienen ellos Nos van a explotar Yo ni de coña Me meto ahí Vaya Venga Sí, sí Venga Primer global Rouge Estás tú que me meto ahí ¿Sabes? Ahí de gratis Bueno Parece que Que los Dekas Frost Ahí no están Madre mía No te dirás Block Amigo Pues menos mal Que no están Los Los Dekas aquí Porque no Gele De verdad O sea Cinco Dekas Frost Pero ¿Dónde están? ¿Están todos En una base? No Están Dispersados Ya sabemos A qué No acercarnos Cuando veamos ¿Vale? Bueno Aquí hay un Dekas Que está solo Que ahora lo cargaremos Pero vamos a cargarnos Este magnífico Lock En que te damos Vayamos a la kill Vale Vayamos a la kill Madre del señor Ver para creer 5 Dekas Frost Tío Creo que esto No lo he visto En mi vida O sea Lo digo muy en serio No lo he visto En mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? No lo tira Ni siquiera O sea El tira Es tan tonto Que ni lo tira Madre mía O sea Tira el Se ha quedado Otra vez Hijo mío Vale Ahora sí Esta DG Es muy rara O sea Por ahora Tengo suerte De no encontrarme El momento El momento que me encuentre ¿Por qué me te rucho a mí? El momento que me encuentre A lo que os digo Van a ser risas El más sentido Pero el más sentido ¿Por qué coño me pegas a mí, tío? Va a irnos a tirar No, lo va a tirar Pero tíralo Ahí está Va a pedaleando, amigo Hasta luego, brujito Que troll El priest Otra Ha tinketeado Tíralo Tíralo Ahí está Por luego No, esto no puede ser Esto es muy troll Oh, Dios Qué grande Soy fan, ¿eh? Soy fan de ese tío Soy muy fan Lo que acabo de hacer No me metas Coño Me van a matar Pero bueno Este me lo llevo por medio No No lo llevo por medio Porque se ha curado La media vida De una puta De un puto global, tío Me cago en Dios Vale Tengo que matar a uno, ¿eh? Llevo uno a uno Tengo que acabar Uno por encima De mi exactiva las muertes A ver, vamos a ver aquí Pero ya te digo Ese priest Ese priest Me ha dejado Anulado No sé qué priest ha sido Pero sinceramente Mi más Hostia Aquí no me viene de coña Mi más Sincero Respeto Aplauso Eso ha sido Una jugada maestra Ha tirado cuatro tíos En el puente A cuatro putos Tío en el puente Y encima Va pedaleando ¿Sabes? ¿Dónde queréis ir, compañero? Aquí están Van a venir para acá Uff Creo que hay unos cuantos de K's Aquí, ¿eh? Sí Hay dos de K's Y el retri Quizás este se va a morir Si me apoyáis aquí Buah, estoy solo No me jodas Yo solo no me voy a poder, ¿eh? Encima es healer No, ni de coña Me voy de aquí Tengo que matar a alguien Pero no morirme Si me muero es No sé Es perder yo el El reto Que por cierto Llegamos la mitad de los puntos O sea, tengo que matar a alguien rapidito A ver quién hay por aquí Están todos juntos, tío Y aquí parece que no hay nadie Pues le voy a coger la base ¿Qué os parece la idea? Aunque le he tardado un montón yo solo, ¿eh? Soy alianza Vale, eso es normal Soy alianza ¿Qué voy a defender? Si es mía ¡Eh, eh, eh! Por aquí viene alguien Vale, la mía No, voy a tener que ir a A tirar CDs a la gente O si no O si no, no voy a matar a nadie Con que mate a alguien, ¿no? Y no me muera Ahora mismo Me haré pasado el reto Creo que va a ser este Tú No creo que uno que haya cargado yo Pero bueno Vamos a ver Muchas gracias Uff, vaya hostia me ha dado, ¿eh? No me lo he llevado Y no me lo he llevado, ¿verdad? Ahí está Ninguno Ah, señor Pues nada Tengo que llevarme una kill, ¿eh? Sí o sí Tengo que llevarme una puta kill Y el lock me va a pegar Nadie me va a A curar Seguramente Exactamente, chaos No recibo cura Por favor Dejadme la kill No creo que me haya llevado de nuevo, ¿eh? Chao Chaos Vale Creo que me la llevé Ahora la cosa es Que me voy a morir Me voy a morir Dos Uno Se gilo Vale Vale Me ha salido bien la jugada Tengo Llevo un 2-1 Vale Qué grande es este equipo O sea Están tirando todo el mundo vacío Pero no vamos a ganar a BG O sea En fin Bueno, da igual La verdad es que tampoco estoy haciendo mucho, ¿eh? Buah Lo que viene por ahí Viene toda la peña Bueno, no parece que se han quedado quietos Aunque cojamos flag Chicos Sabéis que Tenemos solo una base, ¿no? ¿Sois conscientes de ello? Los que están en el medio ahí Cogiendo flags Lo digo porque Con una sola base No vas a hacer mucho ¡No! No me jodas Creo que me la he llevado Ese sí que me la he llevado Mira Me ha llevado Una kill Nice Lo del mago este Último Y aquí tiene que estar a punto de recitar Exactamente Buah, chaval Me van a pegar de hostias Hasta que con mi identidad Se van a ejecutar Bien ejecutado Compañero Vamos a ver Me lleva alguna kill más No Solo puedo morir una vez, ¿eh? Hemos remontado El balance Buah, chaval Aquí hay 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 un lock No me lo creo Lo siento Luego La horda puede volar Voy a llamar el vídeo Madre, señor ¿Cuántos se han tirado ya en esta vieja, tío? Unos cuantos, ¿eh? Otro Otro Uff Espérate Pobrecillo Pobrecillo Pobrecillo, tío Qué troll son los de este grupo, ¿eh? No vamos a ganar Pero Me lo estoy pasando bien, ¿eh? Fíjate lo que te digo Es la primera vez en AMG Que me paso así bien Viendo Tantarillas que se hacen Madre mía ¡Oh! No puede ser Qué mala suerte No deja el desborde Se acaba de tirar uno de estos LOL Se acaba de tirar un de cal Vacio solo también Bueno, en fin Esta segunda VG No tiene mucho sentido, ¿eh? En fin, chicos Lo que os decía Hay un sorteo Hay un sorteo activo, ¿vale? Acabo el 19 de julio Os dejo el link en la descripción Y, bueno Para que sea más difícil Los retos y demás Y el sorteo Yo creo que será más rápido Porque solamente No haya huevos De ganar siempre Las dos VGs Constará de dos VG es el reto, ¿vale? Como ya habéis visto En fin Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os gusta el vídeo Dejad un like Si no estáis suscritos Suscribiros Tengo Twitter Tengo Twitch Twitch no usaré hasta Dentro de un tiempo, ¿vale? Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y yo seguiré jugando Cuando me cargue la pantalla Porque esto va a tardar 20 años En fin, chicos Un beso Hasta luego ¡Suscríbete al canal!